Estamos convencidos que es muy importante para la Argentina lograr un equilibrio, tener una mayor presencia en la Cámara de Diputados, lograr que Cristina Kirchner no tenga más cuerpo automático en el Senado de la Nación. Eso es lo que necesitamos. Somos los únicos que tenemos una fuerza suficientemente grande para decirle basta al kirchnerismo. Pero también es una fuerza grande para proponer. Cuando Juan Carlos esté en el Congreso, vamos a llevar proyectos para generar laburo en la Argentina, en el Chaco, en el Norte y en todo el país. Hoy no se consigue trabajo para garantizar la educación, la calidad educativa. Cuando venía para acá veía los indicadores de la educación de la provincia. Me quedé preocupadísimo de las provincias con mayor analfabetismo, una provincia que ha ido muy mal en los exámenes y estandarismo. Hay que respaldar a todos los que generan trabajo. A este comercio, si este comercio tomara dos empleados más y el otro dos más, y el otro dos más, la empresa grande también, la PYME también. Es trabajo genuino, trabajo privado. Mirá, esta es una provincia, la mayor productora de algodón del país. Y me decían que este año la cosecha fue muy buena. Ahora, ¿cómo puede ser que se produzca el algodón acá y después se lo lleven a otro lado para hacer las prendas textiles? El laburo deberían tenerlo acá. Debería generarse acá el laburo que surge de la madera también. Es una provincia que tiene recursos naturales. Nosotros, obviamente, con mayor presencia en el legislativo nacional, en el legislativo de la provincia, con Leandro y todo el equipo, vamos a estar mejor, seguro. Pero también, esto nos tiene que llevar a construir un proyecto que ganemos en la provincia en el 2023. Que ganemos en la provincia. En el país, en la provincia y en el país. Como decía recién, con un proyecto que genere laburo, esa es la prioridad. Si vos me preguntas un desafío, una palabra hoy en la arquitectura es trabajo, y otra trabajo, y otra trabajo. En eso tenemos que trabajar. Obviamente va a ayudar desde el Congreso Nacional. Tenemos propuestas, tenemos propuestas para sacarle el pie en la cabeza que le ponemos a las empresas, cada vez con más controles, con más impuestos. Así es imposible. Pero también tenemos que tener una estrategia de desarrollo regional de toda esta zona del norte del país, de altísima riqueza, donde se llevan los recursos naturales y los producen en otro lado. Deberían producir acá. Y eso es lo que genera trabajo. Me contaba Víctor el otro día que tenemos todo un plan para superar el tema de los planes sociales, para transformarlos en laburo. Planes sociales tienen que ser trabajo por un tema de dignidad, de dignidad de la familia, de dignidad de los hijos que ven a sus padres trabajando. Ese es el país que queremos construir. Y para eso, tener más presencia en el Senado, acompañándolo Víctor con un bloque más fuerte, tener más presencia en diputados, con Juan Carlos, con Marilu y con los diputados de todo el país, eso va a ayudar, va a ayudar. ¿Hay que reformar las leyes existentes o hay que generar leyes nuevas? ¿Qué le parece? Mirá, en algunos casos hay que mejorar las existentes, en otros lados nuevas, hay que trabajar en todos los frentes. Pero con un objetivo claro, trabajo y trabajo. Para eso, la educación es central. No puede ser que un funcionario, un ministro de Educación, pueda decidir que no haya clases. Yo di la discusión, la pelí a fondo y sostuve las clases todos los días en la ciudad que a mí me toca gobernar. Entonces, no puede ser que no haya clases. Discusiones como esa, sí podría haber una ley en el Congreso que obliguen a que se garanticen un mínimo de días de clase, que se garantice la calidad. No puede ser que estemos discutiendo si va a haber exámenes o no. No existe eso. Tenemos la universidad cerrada todavía. Las universidades ya están para abrir. Hay mucho para trabajar, por eso es tan importante que nos acompañen y tener claro que el único frente, el único partido que le puede poner un freno y decirle basta, alquilerismo es Juntos para el Cambio. La reta... Bueno, gracias. La reta, en la provincia del Chaco hubieron varias listas en Juntos por el Cambio, también a nivel nacional. ¿Cree que se va a dar la unidad? Pero claro, hoy tenemos una sola lista en cada provincia y una lista que no la elegimos a dedo. No vino alguien iluminado acá y dijo acá en Chaco el candidato es tal o en Tucumán es el otro. No, no, los eligió la gente. Los eligió democráticamente. Hicimos paso en 17 provincias. Eligió la gente de nuestros candidatos. Hoy tenemos listas conformadas de Juntos para el Cambio. Con algún candidato que viene el radicalismo, otro del pro, ya eso no importa, somos todos juntos por el cambio. Sumamos candidatos independientes también, gente que no tenía participación en la política, que siempre eso genera diversidad. Hoy, gente del peronismo también, ya a esta altura de donde vienen es lo menos importante. Somos uno solo lista, un solo equipo. Los vemos acá, estamos todos juntos. Todos juntos. Y eso es lo importante. Gracias. ¿Se fue el auto? ¿Se fue el arreta? ¡Larreta!